momento de abundancia. Realmente nosotros con los clientes estamos un poco preocupados porque vinieron de lejos, pero reconocemos que es una bendición de Dios y vamos a compartir un excelente momento. Saludamos al ingeniero agrónomo Jorge Díaz, el concejal municipal de Alto Verá. Muchas gracias por acompañarnos, concejal, y por sobre todo acompañarle al señor presidente. A Sergio Caballero, que es el jefe del centro de atención de Alto Verá, del crédito agrícola, que día a día está con la gente. Queridos productores, productoras, clientes del crédito agrícola de habilitación. Señores miembros de la prensa, gracias por estar presentes. Vamos a iniciar este acto de entrega de cheque a clientes, emprendedores del crédito agrícola de habilitación. Quiero destacar que el crédito agrícola, aquí en el centro de atención de Alto Verá, tiene como una meta presupuestaria en ejecutar más de cuatro mil millones de guaraníes. Y hoy ya estamos en un sesenta por ciento de ejecución. Quiero decirte, señor presidente, que estos son clientes que son cumplidores, que valoren el crédito como una herramienta de trabajo y que de alguna manera los compañeros, una vez que ellos pagan, ya procesaron nuevas solicitudes y es lo que hoy vamos a entregar. Para dar inicio, el ingeniero Jorge Díaz va a darnos la bienvenida. Adelante, consejero. Gracias, ingeniero. Muy buenas tardes a todos los vecinos, amigos. Buenas tardes, querido presidente, al compañero Sergio, a la ingeniera, a mi compañero Guido, también que está acompañando, presidente del Consejo de Desarrollo Distrital, y así también a los miembros de la prensa. Gracias. 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 Quinto Verá. Convoco al señor Rufino Centurión. Es un productor que se dedica a la ganadería, al cultivo de sésamo y tiene un pequeño comercio. Es del asentamiento San Pablo. Pablino Vera Don Pablino es un productor que se dedica a la actividad ganadera, al cultivo de sésamo y mandioca Es de Yoveré Alto Vera Convoco a la señora Hidalina Cuevas Doña Hidalina también se dedica a la actividad de ganadería, al cultivo de sésamo, de mandioca Es de Poncho Alto Vera Rosalino Arevalos Don Rosalino es un productor agropecuario, se dedica al cultivo de la soja, maíz Y a la cría de animales Es de Libertad del Sur Fuertes los aplausos para hoy Las mujeres emprendedoras tienen oportunidad en el crédito agrícola Convoco a la señora Elba Cubilla Doña Elba tiene un pequeño comercio Y es de Administración Alto Vera Isabelino Sanabria Don Isabelino se dedica a la actividad ganadera, yerba mate, al cultivo de sésamo, cítricos, naranja Es de Octava Línea Alto Vera Convoco al señor Beltrán Escobar El señor Beltrán se dedica al cultivo del sésamo, del tum Y también a la cría de animales Es de Lloveré Alto Vera Convoco al señor Hugo Esteban Acosta Don Hugo se dedica al cultivo de soja, sésamo, hierba mate y a la cría de ganado Es de Santa Ana Alto Vera Convoco a Rafael Acuña Don Rafael es un excelente cumplidor porque es un cheque y es bastante interesante Se dedica a la actividad ganadera y al cultivo de maíz Es de Asentamiento Amistad Alto Vera Con esto damos por terminado el momento de entrega del cheque Gracias a las autoridades pueden tomar asiento Seguidamente escucharemos en representación de los clientes del crédito agrícola de Alto Vera Al señor Pablino Vera Buenos días, entero, besta, o sea, buenas tardes, man Acá hay presidia, entero, besta, teo, me acuerdo que ya comienza Yo voy a hacer ver a mi visita A los chicos, a ver, a los grupos de años de hoy Yo voy a agradecer a ese partido dado a todos los productores de Alto Vera Me hacer agradecimiento a la feita agrícola Y para que sea un bajo por un día A mi afecto, 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 a mi afecto Y a otros compañeros de un día Yo voy a agradecer a una parte más por el hospital A ver, a tu chamer A tal vez importante, Bolívar Como ¿Cuánto verá? Seguidamente escucharemos las palabras del señor presidente del crédito agrícola de habilitación, licenciado César Serín. Bueno, muy buenos días, hermano. ¿Algunos buenos días? Algunos que actúan buenas tardes. Bueno, se lo olviden, ahora es Benendiei. A ser ruto, a mané por nada, a compartir con Benendiei con datos, documentos, con entrega de crédito, asistencia crediticia, y que a tu mamá dice, a permo para este la Benendiei a po. A través del gobierno nacional, justamente, lo que acaba, ahí sepa y catuña, instituyó la yendera, pisa, producto, cuera, trabajador, bomba, posea, vamos a enseñar adelante. Así que, Sergio, realmente felicito el trabajo que venía haciendo, a decir, a la cota y cartera, 13 mil millones de guaraníes, vea, ya y con amaya. A más de 2 mil clientes, a perro y con ala, cada vez ya creceré, ya hao, inclusive en la línea de crédito, yümüán, ese niño, me parece lo vital a la gente a po fuera. Muchas veces, vea, la east la astigala ya, ya a la hyde, ya hallo y我要 delante, hacia کرerle al respaldo, muchas veces en el asistencia crediticia, la asistencia técnica, también, otro de los, de las líneas importantes que muchas de veces debemos de tener. pero siempre la recurso y tener mayor resultado en el trabajo en el campo eso es lo que necesitamos permanentemente mayor asistencia para que los resultados también sean mejores y a mejorar todos los aspectos en el aspecto de infraestructura sin ningún inconveniente el día de mañana llegar al centro de la ciudad y eso es lo que buscamos permanentemente del gobierno nacional así que muchas gracias muchas gracias fueron las palabras del licenciado César Serini presidente del crédito agrícola de habilitación con esto damos por terminado este acto agradecido al señor presidente al concejal, a Sergio y a ustedes que son clientes queremos que efectivamente su crédito que es una herramienta de trabajo le sea útil y que le permita producir mejor mejorar su ingreso y mejorar su calidad de vida así que el crédito agrícola muchas gracias que tomemos todos los cuidados para llegar en buenas condiciones a nuestras casas muchas gracias, buenas tardes